La cosa es que recientemente, mientras hablaba de la cultura de la cancelación en los dibujos animados, llegaron muchos comentarios a mi canal de gente diciendo que la cultura de la cancelación no existe y que es puro amarillismo creado por los canales antiprogress. Uno de esos comentarios decía, el único problema que tengo con el contenido de tu canal y con el de Alienada también, es que a veces te dejas manipular por los medios amarillistas como lo que pasó con Pepe Le Pew, donde el tipo, a pesar de ser crítico, jamás llegó a llamar al inicio de una cancelación. Pero volviendo al supuesto amarillismo que nos manipula, debo decir que hay que ser bastante testarudo para negar algo tan evidente como la cultura de la cancelación. Y algo que no estaría mal entender es que la cultura de la cancelación no depende de las mayorías, sino de aquellos que tienen poder mediático. Los medios de comunicación, en nombre de la empatía y la diversidad, son quienes principalmente tienen la cultura de la cancelación tomada por el mango. Los medios no tienen que hacer un llamado directo a un enjambre para que se lleve a cabo la cancelación. Solo con mostrar indignación comunican al público cuál es su intención de manera indirecta. Y como seguramente verás en muchos TikToks que están de acuerdo con la cancelación de Pepe Le Pew, Un personaje que está tan estereotipado y una imagen así ahorita ya no va. Los progres van a entender el mensaje solo por la indignación, sin que se los digan directamente. Ahora, esto de que la cultura de la cancelación es amarillismo. Dejen de informarse de titulares, de artículos o de páginas amarillistas, por favor. Porque estas son las que realmente se están aprovechando de la cultura de la cancelación. No es una opinión propia de estas personas que vienen a comentar en mi canal, sino que la tomaron de un usuario de esta plataforma que los hizo sentir inteligentes, posiblemente por primera vez en sus vidas, y empezaron a poner sus comentarios en los videos similares a los míos, sin siquiera ver los videos. Pues en mis dos videos sobre Pepe Le Pew y Dr. Shoes, expongo claramente todas las perspectivas. Y es que casi ni doy mi opinión. Solamente informo, con capturas, que eso nunca falta en mis videos, lo que han venido diciendo los diferentes medios en contra y a favor. La cultura de la cancelación no depende de las mayorías, sino que depende de aquellos que tengan poder mediático. Bajo esa cáscara, hay un vacío que es que todo lo que no responda a lo que ellos determinen que es empático, diverso, plural y abierto de mente, digo, todo lo que no cabe ahí hay que intolerar. Los principales afectados con la cultura de la cancelación son las celebridades y sus obras, pero también aquel público que disfruta de lo que estas celebridades ofrecen. Recientemente, el autor de la canción This is America, Childish Gambino, confesó que la gente tiene miedo de ser cancelada. El cantante y actor confesó que los artistas tienen miedo de decir algo que indigne a las multitudes. Así como se indignaron por los comentarios de J.K. Rowling, cuya cancelación continúa vigente, ya que recientemente el Festival del Libro de Nueva Zelanda frenó un evento con temática de Harry Potter debido única y exclusivamente a los comentarios ya conocidos de la autora. Y es que toda esta situación ha sido tal que el líder de Mystics, Glenn Dancing, declaró que la cultura de la cancelación está deteniendo el resurgir del punk rock, ya que las letras del punk no serían bienvenidas en la cultura actual. La misma Kelly Osbourne ha dicho que la cultura de la cancelación ha hecho que todos tengan miedo de cometer un error, ya que para toda esta gente, ser tolerante no es suficiente. Según Kelly Osbourne, no se nos está tratando como humanos, pues ya no se nos permite cometer errores. Y Roger Daltrey, el vocalista de The Who, también se ha unido a la ola de rockeros que se pronuncian en contra de la cultura del despertar y su efecto en la sociedad. Hablando con DJ St. Love, el cantante de Bob O'Reilly, dijo que la generación despierta está creando un mundo miserable para ellos y para todos los demás. Cada vez es más difícil difundir la verdad, dijo Daltrey. Es casi como, ahora deberíamos apagar todo, volver al papel periódico, volver al boca a boca y empezar a leer libros de nuevo. Se está volviendo tan absurdo ahora con la inteligencia artificial, todos los trucos que puedes hacer y la generación despierta. Es aterrador el mundo que van a crear. El comediante Billy Crystal también se une a la creciente lista de comediantes preocupados porque la cultura de la cancelación está destruyendo la industria. De este tema ya han hablado Ricky Gervais, Rob Snyder, Bill Burr y por supuesto Todd Phillips. No creo que sea un invento de las páginas amarillistas y de los ingenuos canales de YouTube que simplemente se dejan llevar por estas noticias sensacionalistas. ¿Saben lo difícil que es hablar en YouTube? ¿La cantidad de palabras que tengo que estar cambiando todo el tiempo? Estamos hablando de la plataforma que se atrevió a tirar un video de ajedrez porque durante una partida se nombraban los colores de las fichas y eso, según la plataforma, es algo indiscutiblemente... ...resista. ¿Y piensas que Pepe Le Pew es el único Romeo que está siendo retirado? No. Ahora resulta que el mágico beso que despierta a Blancanieves de su letargo, uno de los tropos más antiguos de la fantasía en los cuentos de hadas, es un beso sin consentimiento que debe ser retirado. Y otro de los grandes ponquetos, Johnny Liden, también conocido como Johnny Rotten, dijo recientemente que le encanta viajar por los Estados Unidos y ver la rica diversidad de paisajes y personas, pero que teme que la corrección política desmenuce esa gran nación libre. ¿Sabes por qué hay cada vez más celebridades alzando la voz sobre esto? Porque es algo que se ha vuelto muy grande y muy difícil de controlar. Se les ha salido de las manos y muchos saben que hay que hacer algo al respecto. Tienes todo el derecho al pensar que esto es solo un compendio de noticias amarillas, pero sería bastante bueno que presentes argumentos y pruebas al respecto. Y tú puedes decir, es que Spidi González es un estereotipo. Vale. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué según tú no deberían existir los estereotipos? Lo que pasa es que son negativos y me ofense y me deprime y me da ansiedad. Hay muchas cosas en este mundo que son realmente inconvenientes, pero un estereotipo, su principal objetivo es el humor. Y si te fijas bien, los mexicanos están enamorados de Spidi González. Quienes solicitan que sean retirados y tú los apoyas sin saber, son los progres de Estados Unidos. Un grupo de desocupados buenistas cuyo tiempo libre es ocupado para este tipo de cosas. ¿Acaso en México no hay luchadores enmascarados? ¿No hay mariachis? ¿No hay personas comiendo mucho picante? ¿Te pone ansioso que eso sea puesto en una caricatura? Amigo, el problema no es la caricatura. Evidentemente, tienes que verte al espejo y analizarte y buscar ayudas si es que no puedes arreglar eso por tu cuenta. Gracias por ver el video.